Y miren, los diputados aprobaron en el día de hoy un préstamo por 300 millones de dólares. Así como lo escucha, pues la Cámara de Diputados ha aprobado 300 millones de dólares para el financiamiento de un programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia del COVID. El contrato suscrito el 16 de marzo del 2021 entre el país y la Corporación Andina de Fomento fue conocido rápidamente por la Cámara de Diputados a punto tal que hubo quejas de las bancadas de oposición por cómo fue aprobado. Ojalá y sea verdad que esos 300 millones de dólares son para este programa que tiene que ver con la pandemia porque hay mucha gente pasando necesidades, no solamente con el tema salud, sino muchos problemas. Y cuando uno ve que han aprobado un préstamo tan rápido, porque para otras cosas no hay aprobaciones rápidas, hay una ciudadanía, una población que está abogando por el 30% a la AFP y eso no lo aprueban. Entonces, pero la información dice de esa manera que este préstamo es para ello, debido a que la Cámara de Diputados estaba sesionando en el Salón de Asamblea Nacional, la votación fue manual y el presidente de este órgano, Alfredo Pacheco, realizó un curioso método para revalidar la aprobación. Y yo, me llama la atención, Alex, y te doy la bienvenida inmediatamente, porque hay otras cosas que son también importantes y no son aprobadas tan rápido, como por ejemplo este préstamo. Entonces, ¿a quién realmente va a beneficiar? Es a nosotros, los ciudadanos. Ojalá y este préstamo no sea para continuar dando la ayuda que se está dando, el PATI y otras cosas, de manera así, porque ya el pueblo se ha abierto, o sea, ya la economía está un poquito más abierta, nos estamos vacunando, la situación ha cambiado y debe transformarse el proceso de PATI. Buscar la manera de entregar esos recursos a gente que realmente lo necesite, pero no es que se lo den, porque ya no estamos en el tiempo de seguir dando y regalando, de las dádivas, es que se pueda, como dice la frase, enseñar a pescar a los ciudadanos, porque la gente se acomoda, Rosy, si ese dinero se lo dan al pueblo, la gente se acomoda y se queda tranquilo. Pero lo ideal sería que se cree un proyecto de que puedan emprender algún negocio, formalizar algunas cosas y que la gente pueda tirar para adelante con sus propios recursos. Ahí parece, diputados, que no estuvieron de acuerdo con esto, con este préstamo. Si no se hace transparente el uso que se le va a dar. En el caso de Gustavo Sánchez calificó la acción como una dictadura que ha querido implementar el PRM para llevar a cabo aprobaciones completamente que no corresponden o que no responden a la Constitución ni al reglamento. Por eso es que te digo que cuando hacen aprobaciones así, a vapor, como que uno empieza a cuestionar, porque estamos viviendo un momento de dificultad y hay otras cosas también que la ciudadanía aboga por ella, pero no se le hace caso o está en proceso. Es como que aprovechemos que hay un escándalo el fin de semana y vamos a aprobar esto, aprovechemos que tenemos COVID todo esto y la gente va a estar hablando de eso. Aprueben esto, rápido. Próbeto Sánchez Próbeto Sánchez Gracias por ver el video.